Gracias Quique, buenos días, buenos días a toda la gente que ya se despertó y que nos está viendo, qué gusto me da saludarlos. 5 con 56 minutos y vemos esta imagen de satélite, como bien lo comentas, los termómetros de 50 grados en Sonora, en Mexicali, también en Baja California se mantienen. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos ningún sistema, está totalmente despejado Baja California, Baja California Sur Sonora. Esto nos está indicando, además que no viene próximo ningún sistema frontal, que los termómetros van a continuar así prácticamente todo septiembre y hasta octubre. Y entonces vemos vientos que están en el estado de Chihuahua, por acá las temperaturas son de 30 a 35 grados cuando mucho, hay bajas presiones que están favoreciendo lluvia fuerte en el occidente centro, es decir, hacia Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se da cuenta como desde el centro occidente llegan las lluvias al sur. Lo mismo vamos a ver con lluvias en Yucatán, en la zona sur del litoral del Golfo de México y en el Valle de México con lluvia para el día de hoy. Y bueno, pues más adelante vamos a ver más información del pronóstico del tiempo, mientras tanto nos enlazamos con mi querido Paco hasta Puerto Vallarta. Buenos días, Paco. ¡Kike! Hay que tener cuidado, en efecto, Kike, fíjese que uno ahí puede aparecer haciendo cosas, hay que silenciar el micrófono y la cámara también, si es que no está poniendo atención. ¿Qué pasa en territorio nacional? Mejor vamos a hablar de lo que sí nos importa saber. ¿Va a llover? Sí. ¿Dónde va a llover, Sammy? Centro y sur. Sammy, ¿por qué va a llover? Se lo explico en un momento. Canal de baja presión hacia Tabasco, Veracruz, de igual forma hacia Campeche. Este canal de baja presión, que ahorita no viene impulsado por ninguna onda tropical, estará con nosotros viernes, sábado. En lo que empiezan estas lluvias, están extendidas hacia prácticamente todo el Valle de México y alrededores. Esto sería por la tarde-noche. A ver, noreste mexicano está despejado, soleado y caluroso. La parte noroeste está en extremo calurosa, porque hablamos que estamos arriba de 40 grados centígrados en temporada otoñal. Eso ya es un calor extremo. Lo mismo en Baja California Sur. Y bueno, los nublados persisten en el estado de Chihuahua, en Sinaloa, en Durango y Zacatecas, San Luis Potosí, aunque el temporal lluvioso ahí está escaso, donde sí llueve, le repito, es del centro del Valle de México y hacia zonas del sur, suroeste y sureste mexicano y hasta el momento. Y prácticamente durante el fin de semana no tenemos el arribo de ningún sistema frontal, entonces va a ser un tiempo más seco y estable. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Hoy, que es viernes, que ya iniciamos el fin de semana. Vea cuánto sol, qué bonito en el norte. En Tijuana, 27 grados centígrados, Mexicali, otra vez 41, lo mismo en Hermosillo, Sonora. En Chihuahua, capital, nos vamos a los 32, con cielos despejados. Durango, 27, La Paz, casi en los 40 grados, qué calor, ¿verdad? Bueno, Mazatlán, Sinaloa, 31 grados centígrados, nubladitos, así se va a mantener en Zacatecas, pero ¿qué cree? Que por allá está fresco, 22 grados la máxima solamente. En Tampico, Tamaulipas, 31, mucho sol, hoy llueve en la Ciudad de México y alrededores. En Vallarta, en Morelia y Guadalajara se mantendrán alrededor de 25 a 27 grados centígrados sin lluvia y Acapulco, Guerrero mantiene tormentas para hoy. Veracruz sigue exceptuando las precipitaciones, pero Oaxaca, Chiapas, Villahermosa, Campeche, Yucatán y Cancún mantienen temporal lluvioso con tormentas eléctricas. Hasta aquí el reporte. Vámonos contigo hasta allá, hasta Puerto Vallarta, mi querido Paco. Gracias, Paco. Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que ya nos está viendo, que ya se despertó. Te mandamos un beso y un abrazo, Paco, hasta Puerto Vallarta. Hasta donde el clima en el occidente centro del país, vamos a verlo en la imagen de satélite, ¿qué hay? Pues hay nubecitas. Estas nubes y además las celdas de tormenta que están delimitadas hacia el occidente centro prácticamente desde inicios de semana van a continuar el fin de semana, es decir, continuaría el temporal lluvioso. Además, hay un canal de baja presión cruzando a Sinaloa y llegando así hasta el Valle de México y alrededores. Por tanto, también hay pronóstico de lluvia. Zonas del sureste, hablamos que hay bajas presiones, más lluvia. Esto en Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, frontera sur Guatemala-Chiapas, de igual forma Oaxaca y Guerrero, incluyendo Michoacán. Son celdas de tormenta que se van a estar presentando a lo largo de la tarde-noche en el transcurso del fin de semana. Para que usted tome nota, si es que tenía planeado algún viaje, nada más maneje con mucho cuidado, mucha precaución o salga de casa con paraguas e impermeable. Y botitas para la lluvia, porque es otoño, ¿cómo no? En el noreste mexicano hay sol, hay calor, pero de 30 a 35 grados. Y en la parte noroeste hay sol y el calor de 40 a 45 grados centígrados. Baja California, Baja California Sur y el estado de Sonora. Veamos ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos queridos del alma y del corazón. Llueve y además frío. Entonces es de estar viendo películas en casa para este viernes, sábado y domingo. Estas condiciones de lluvia se extenderían incluso la siguiente semana. Y mínimas de 13 grados centígrados. Ya en temporada de otoño se siente una mañana más fresca. Vamos a ver ahora en Guadalajara, Jalisco. Los tapatíos. Máximas de 29 grados centígrados. Los cielos parcialmente nublados. No hay pronóstico de lluvia. Se mantendrá nublado para viernes, sábado, domingo. Y de igual forma lunes y martes. Y Monterrey, Nuevo León. Régios de mi corazón. Son máximas de 31 grados centígrados. Mínimas de 20. Hay cielos despejados y calor para viernes, para sábado y domingo. Para hacer una carnita asada, aunque esté en casa solo. Nada más para que se consienta. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Imagencia No Le Cambie.